¿Por qué te quiero? Porque eres mi voz, por ser mi dulce ilusión. ¿Por qué te quiero? Por tus mañanas, por el día a día, por ser mi luna tibia. ¿Por qué te quiero? Por mis noches calladas, por tus palabras cuando las mías se quejaban. ¿Por qué te quiero? Por descubrir mi libertad conmigo. Porque contigo es fácil, has revolucionado mi mundo. ¿Cómo olvidar tus cabellos, tu mirada, tus caricias, tu calor de tierno amanecer. Aún tengo el sabor de tus besos en mis labios. Dichoso por permitirme esa noche contigo. Un privilegio al alcance de pocos. Un privilegio al alcance de pocos. Gracias por ver el video.